En la Agenda Antioquia 2040, definimos tres macro-regiones. Una de ellas es Médula, ciudad larga de cuatro corazones, que compuesta por 71 municipios, agrupa el 82% de la población antioqueña. En ella, cuatro corazones laten muy fuerte por un territorio conectado, accesible y sostenible. Urabá, corazón de la competitividad sostenible. Occidente, corazón turístico. Valle de Aburrá, corazón del equilibrio. Oriente, corazón de la innovación. Médula corresponde a las zonas del departamento con mayor desarrollo urbanístico, económico y funcional, consolidando un eje estructurante que conecta Antioquia con el mundo y con la región central del país.